Hola, buenas tardes. Sábado 30 de julio comenzamos el programa Periscope con Sergio Verdú en la técnica, Luis Soldado, Federico Fernández, Quique Gallego, como en la técnica también, Elena, Don Antonio y Josefina, el componente del MCRC Valencia. Doy paso a Don Antonio. Sí, bien. La verdad es que cada vez somos más originales. Yo nunca sé lo que estoy haciendo. No lo digo por Josefina, sino por ti, Elena. Yo creía que íbamos a empezar de una manera un poco más solemne, puesto que esta noticia es sensacional. Aquí no es un día más. Esto no es un periscope como otros cualquiera. Esta es una noticia que va a conmover las bases y las personas y los integrantes del MCRC y de todas las personas decentes que hay en España. La noticia es que habrá otras elecciones, que habrá terceras elecciones. Esa es la noticia. Y ahora, como eso no está publicado ni lo vais a ver publicado como noticia, tendré que yo ahora explicar por qué esa es la noticia. Por qué los periódicos y las radios y las televisiones esconden la verdad. Por qué si está tan claro que va a haber otras elecciones. Por qué si lo han dicho Rajoy y Santa María. Por qué si los dos están diciendo que habrá otras elecciones. Por qué se oculta. Por qué no se dice. Esa es la primera cuestión que voy a preguntar. Ahora, como yo no sé este sistema, si era un debate o no, estoy un poco desconcertado. Porque no sé en qué consiste esto. ¿Un monólogo mío? Bien, voy a seguir así. ¿Por qué digo que va a haber unas terceras elecciones? Porque claramente las palabras de Rajoy lo confiesa. Veamos. Todos los periódicos, incluido el país y el mundo, pero todos, están enredados en cuestiones ridículas, semánticas y de interpretación jurídica de reguleyos. Pero, ¿qué tiene que ver que sea un encargo o un mandato lo que ha recibido Rajoy? Eso, pero, ¿qué importa esas palabrejas? Aquí lo único importante es qué ha dicho el rey, qué ha propuesto el rey y qué ha aceptado Rajoy. Eso es lo importante. Los demás ganan de perder el tiempo enredar y que la opinión pública no se entere de lo que está pasando. El rey ha propuesto, él ha tenido bien, como rey, proponer un candidato a la investidura. Así, literalmente. Eso no cabe ninguna interpretación jurídica. Ahí no hay ningún error. El rey ha propuesto un candidato para el debate de la investidura en el parlamento. ¿Y qué responde Rajoy, que era el candidato propuesto por el rey? Que se ha aceptado el encargo del rey. ¿Qué encargo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? El encargo del rey. Esas palabras no están en la constitución. Uy, unos puristas que se creen, que saben algo, interpretar la ley y dicen, no, 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 claro que no. Es un mandato. ¿Cómo que es un mandato? Pero si aquí no hay más que una clase de asunto que es la investidura, cuyo nombre designa perfectamente el acto soberne de debate parlamentario para designar o no un presidente del gobierno. Esa es investidura. Y eso es lo único que ha habido. El rey ha propuesto un candidato para la investidura. ¿Cómo se puede perder el tiempo los periódicos, los juristas y los catedráticos en que si es un mandato o un encargo? ¿Pero qué importa si eso no es ni una cosa ni otra? Claro, es un encargo y un mandato, pero está cualificado jurídicamente la constitución como un debate de investidura para ser nombrado en el Congreso Presidente del Gobierno. Primera cuestión, por tanto, se está eludiendo, todos eluden, no hay nadie, ni un solo comentarista en radio, televisión ni prensa, que haya respondido exactamente a la incoherencia de que el rey proponga un candidato a la investidura y Rajoy le responda que ha aceptado el encargo de intentar formar un gobierno. Añadiendo, claro, que eso no depende de él, solo. Claro, si no es votado por otro, no forma el gobierno. Pero entonces, ¿por qué está corrigiendo al rey? ¿Por qué está corrigiendo a la constitución? ¿Por qué está matizando cuestiones que no tienen matiz? ¿Acepta o no acepta el encargo del rey que es proponerlo como candidato al debate de investidura? ¿Lo acepta sí o no? Pues no lo sabemos. De momento no lo ha aceptado, expresamente no. ¿Qué es lo que ha aceptado? Dice ella, ella ha aceptado el intento de formar el gobierno. Pero eso no solo depende de mí, depende de nosotros. Ah, ¿eso es contestar al rey? No. ¿Eso es que ha aceptado formar parte de la investidura, tomar parte y realizar el efecto de la investidura? No. Eso no es eso. ¿Qué es entonces un tomódulo de pelo? Es una distracción, es no decir la verdad. ¿Cómo? ¿Qué verdad es esta? La prueba es que le preguntan, ¿Pero usted, Rajoy, un periodista, ha aceptado someterse a la votación de la investidura? ¿Qué responde el gallego, habilidoso en no responder? Dice, en todas las facetas de la vida no es conveniente adelantar acontecimientos. Veamos, ya sabéis que estoy habituado, estoy especializado en interpretar palabras, frases y expresiones de los políticos, de los filósofos y de los periodistas. Y llevo casi 80 años dedicado a esa tarea, porque he tenido la mala suerte de vivir en España, donde el idioma es despreciado y donde más en los órganos de expresión. ¿Qué quiere decir? En todas las facetas de la vida no es conveniente adelantar acontecimientos. ¿Pero quién le ha pedido que adelante acontecimientos? Lo que se le ha pedido es que pregunte solamente que responda a una pregunta. ¿Usted está dispuesto, sí o no, a aceptar un debate, a tomar parte en el debate de la investidura? ¿Usted está, sí o no? ¿Ese va a adelantar acontecimientos? No, adelantar acontecimientos sería que el debate de la investidura se acelerara mañana en lugar del día correspondiente. Eso sería adelantar acontecimientos. No, no, se va a preguntar algo concreto. ¿Usted quiere, o va a formar, quiere el debate de la investidura? Y no ha respondido. ¿Pero cómo que no ha respondido? Ha respondido de una manera inigua. Dura no es que sea tomadura de pelo, que lo es, por supuesto, que se ríe de la prensa, de los periodistas y del mundo entero. Sí, sí, Rajoy se ríe, pero no porque tenga un humor y esté dominando la situación y el dominio de sí mismo, sino porque como, según una tradición gallega, no responde cuando hay que responder. ¿Qué es lo que dice? Que en todas las facetas de la vida, es decir, en el amor, en la vida, en la muerte, en todas, no excluye a ninguna. Ahí no es conveniente adelantar acontecimientos. Pero primero, ya he aclarado que no se trata de adelantar acontecimientos. Porque el acontecimiento es el suyo, personal. Si diga, ¿qué hará en el futuro respecto a una? ¿Va a aceptarlo o no aceptarlo? Eso no es adelantar acontecimientos. Pero no ha respondido, como se dice habitualmente como un gallego, no responde. Elude la respuesta. ¿Por qué no responde? La explicación la encontramos clarísimamente en la Niña Santa María. ¿Qué dice la vicepresidenta Niña Santa María? Pues dice que la coherencia personal y política está antes que la jurídica. Prescindiendo de momento en el significado maquiavélico, inmoral y profundo de esta frase. De momento ya ha respondido diciendo que Rajoy pone antes la coherencia personal y la política antes que su obligación jurídica constitucional. Por eso aquí ella ha dicho, no, no, es que primero estaba los personales y políticos antes que los jurídicos. ¡Qué locura, Dios mío! Una vicepresidenta del gobierno, abogada del Estado, que cree que puede haber una política en Rusia moscovita, en Rusia soviética, en la China comunista, en ningún país del mundo, en ninguna época del mundo, puede haber una política independiente del derecho. Eso no existe. Toda la política implica decisiones que han de tomar la forma de ley jurídica. Por tanto, es inseparable la visión y la coherencia jurídica, inseparable de la personal y de la política cuando se tienen cargos del Estado. Pero, ¿qué significa entonces que Rajoy se niega a responder y que Santa María lo apoye con esa locura, esa temeridad, esa mala fe, ese dobo, diciendo que es antes la coherencia personal y política que la jurídica? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues muy sencillo, que Rajoy aprendió la lección en las anteriores elecciones. Él actuó con dignidad cuando le dijo al rey que no aceptaba el debate de la investidura. Ahora está actuando con dignidad. Pero ha aprendido. ¿Qué aprendió? Pues que ni la opinión pública, ni la prensa, ni los órganos de expresión, respetaron y entendieron que estaba en su perfecto y legítimo derecho de no aceptar la investidura que el rey le proponía. Eso era lógico. Y sin embargo, todo el mundo lo criticó, diciéndole incluso que era un fuego que hacía al rey, un desprezo al rey. Qué tontería. En cambio, ¿cómo aprendió eso? Y la consecuencia de su negativa, aceptar la investidura, fue que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, uno jurídicamente que aceptó la investidura, el encargo, el nombramiento de candidato para que aceptara el debate de la investidura, fue Pedro Sánchez y lo acepta. Pero de hecho, el que toma la palabra y lo acepta de hecho, es Pablo Iglesias. Entonces, aquel espectáculo digno de un bodevil, teatral, aquella comedia que vimos todos en la televisión, de unos y otros diciendo tonterías, aquellas payasadas, aquellas escenas en el Parlamento, Rajoy aprendió ahí que perdió la iniciativa política. Pero no porque actuará mal, no, sino porque ni la prensa, ni los medios de comunicación, ni los partidos políticos estatales, españoles, saben ni siquiera lo que es tener la iniciativa política. Y de hecho, como Rajoy no había aceptado la investidura, se dio por hecho que perdió la iniciativa política. ¿Y quién la ganó? Sánchez no, la ganó Pablo Iglesias. Porque él es el más cínico, el más audaz, el más irresponsable, el más loco de la pandilla, es Pablo Iglesias. Y por eso tomó la iniciativa política. Ante esa lección severa, Rajoy aprendió con el latigazo que le dieron todos, de que había perdido la iniciativa política, aprendió. Y dice, ah, ya no lo pierdo, ahora acepto. De momento, figurado lo que ha hecho. Paralizar todo. Posibilidad de que recupere la iniciativa política, ni Sánchez ni Podemos. Simplemente porque ha aceptado el encargo del rey, no. Que el rey lo nombre candidato a la investidura. Él ha dicho que lo acepta. Luego ha empleado otras palabras, pero lo ha aceptado. Con eso evita que nadie tenga llamas de iniciativa. Lo tiene él. Menudo triunfo. Ya ni Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Libera han desaparecido. El drama y la comedia junta de las primeras elecciones ya no se está repitiendo. Ahora hay otros. Pero ya, por el momento, por el momento, Rajoy tiene la iniciativa. ¿Y qué iniciativa tiene? Pues de momento ha apartado a los demás. Está solo él. Solo. No ante peligro ninguno. Solo ante la iniciativa política. ¿Y qué camino ha tomado? O está tomando. O está dibujando. Pues el que no lo vea es porque está ciego. Porque no quiere verlo. Porque tiene miedo de la situación. Porque no quiere anunciar en la prensa ni en la televisión lo que está pasando. Porque lo que está pasando es que Rajoy tiene la iniciativa. Porque ha decidido que habrá terceras elecciones. Otras nuevas elecciones. Por esa razón lo está ocultando. Porque no quiere pasar ante los futuros votantes como el responsable de que haya nuevas elecciones. Que haya nuevas votaciones. Bueno, como no, entonces dice toda esa tontería que está diciendo él de encargo de intentar formar el gobierno. Pero que eso no depende del mismo. Que depende de otro. Y lo está consiguiendo. Si sigue así, el hecho indiscutible, innegable, es que Rajoy ha hecho todo lo posible para que Rivera, Sánchez, no podemos, forme en comienzo con él. Y como eso va a ser imposible, pues ya está Rajoy. Se dirigirá a la opinión pública, señores, como ni estos partidos no están dispuestos a darme ni el pan ni la sal, renuncio al encargo que me ha dicho Rajoy. No puedo, porque no he reunido. No depende de mí, como dije el primer día, el segundo. Depende de ellos. No puedo. Pero en vez de hacerlo ahora, inmediatamente, para que dé lugar a otra propuesta, a otro, lo hará al final. Para que ya no tenga el término dos meses, esté a punto de cumplirse. Y ya no haya tiempo para más iniciativas que las suyas. Y que no haya más solución que nuevas elecciones. Eso ya lo veréis. ¿Y eso qué creéis? ¿Que lo veo yo solo? Por Dios. Eso lo ve toda persona inteligente y que sepa analizar las palabras y los significados de los mensajes políticos. Mucha gente lo ve. Pero nadie se atreve a verlo. No quieren verlo. Porque les da miedo la situación. No la quieren ver. Ahora, no sé si con esto es suficiente. Pero las palabras de Santa María, apoyando a Rajoy, diciendo que la Constitución da igual, que el artículo 99 da lo mismo, que antes que la coherencia jurídica, que es la de la Constitución, hay que respetar la coherencia personal y política de Rajoy. Eso es el asunto. Por tanto, aseguro, habrá nuevas elecciones. Se sabrá en el momento en que a Rajoy le convenga para que ya sea imposible cualquier otra alternativa que no sea la subida. Y en esas nuevas elecciones, Rajoy seguro que alcanzará cerca de la mayoría absoluta. Volverá a crecer. Porque podrá presentarse, y con razón, como el único político que ha hecho todo lo posible para favor al gobierno. Y los demás lo han impedido. La abstención será enorme. Pero ese va a ser también un momento glorioso para el MCRC. Y ahora me gustaría entrar en un ciclo de preguntas. Si es que hay. Bien, de momento hay dos preguntas. ¿Conoce o tiene opinión sobre Eduardo García Serrano? Bueno, vamos a ver. Estoy en un tema tan importante que a mí, claro que lo conozco y tengo... No tengo mala opinión de él. Pero venga, otra pregunta. Estamos en un momento decisivo y vienen a preguntarme si conozco a Eduardo García Serrano. Vamos, hombre. ¿Crecerá la abstención si hay terceras elecciones? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Crecerá la abstención si hay terceras elecciones? Inmensamente, inmensamente. Será el momento decisivo para nosotros. Crecerá la abstención de una manera geométrica, una progresión no aritmética, geométrica. Superará el 40%. Y ya el tercio loocrático quedará pequeño para contener a los abstencionarios. Habrá abstencionistas y abstencionarios. Pero el número de abstencionarios, es decir, de personas que son conscientes de por qué no votan, crecerá exponencialmente. Desde luego, lo deseo por todos los medios y os aseguro que estaremos presentes en esa acción. No es hoy el momento, hoy el momento solamente de anunciar que el análisis de las palabras, de los textos, de los gobernantes, de los periodistas, conduce unánimamente a todos a que están creyendo en que habrá terceras elecciones. Y nosotros, el MCRC, es muy consciente de que es una oportunidad que se presenta como ni siquiera soñando la podía esperar. Porque a quien beneficie esta situación es a nosotros. Porque no somos ingenuos. No creemos en las tonterías que dicen todos los que defienden este sistema. No resisten un diálogo de razón. No tienen prueba ninguna razonable ni realista para defender este sistema. La partidocracia está en España acabada, terminada. En las elecciones no habrá resultado distinto que no sea el partidocrático. Aunque haya nuevas elecciones. Ahora, yo lo que espero hoy, y a partir de hoy, es un debate serio y profundo. Porque nos encontramos ante una posibilidad histórica. Que DMC receta está viendo el camino que la ha llevado a su fundación. No, es que tenemos que actuar ya, es el momento de la acción colectiva del MCRC. Tiene que actuar como un solo cuerpo. Una sola inteligencia, una sola voluntad en toda España. Para hacer frente a esta ignominia de unos dirigentes que dicen, nada menos, que la coherencia personal y política de Rajoy es anterior que su coherencia jurídica, es decir, constitucional. Y esto, ¿quién lo critica? Nadie. ¿Acaso ha merecido comentario alguno de estas palabras cínicas de Santa María? Ni un solo comentario. Es que hay alguien que critique que lo que está haciendo Rajoy es una jugada para impedir que Sánchez, o Podemos, o Rivera, puedan tener otra iniciativa. Es que no lo veis claro que Rajoy está impidiendo. Es el perro del hortelano. Él no va a dejar comer ahí a nadie, pero él tampoco va a comer. En el campo, en la huerta de los votos, está ahí de guardián Rajoy. Y es Rajoy como guardián que ha aceptado el encargo, que él le llama encargo, que es la candidatura, nada menos, que al debate de investidura del presidente del gobierno. Bueno, ese encargo, ese mandato, como le llaman los periodistas y los que discuten tonterías, eso va a traer cuerda por clase de la causa. Uno, de que haya tercera elección. Dos, que en esas terceras elecciones la abstención sea monstruosa. Por prioridad en España va a arrozar índices de abstención muy próximos a la mitad del censo. Y el MCRC, ¿qué espera para eso? ¿Seguir tu olvido de los laborales? Preguntándome si conozco a una persona, al hijo de un faranquista, que es un hombre culto, inteligente y coherente con su ideología, pero que tengo muy buena opinión de él, porque es un hombre honesto y honrado. ¿Pero a eso vamos a perder el tiempo? ¿Hasta ese punto el MCRC no ha perdido la noción de dónde está? Pues no quiero contestar a ese tipo de preguntas, ni merece la pena que yo esté haciendo eso. ¿Para qué? Porque si me voy, voy a organizar rápidamente. En octubre, en el mes de octubre me voy a aprovechar un homenaje mío para convocar a vosotros, a todo el MCRC, para ver si es verdad que sois, que merecéis tener una alternativa para sustituir la Constitución Española por una Constitución Democrática. Ya sé que no tenéis ambición de poder, porque no somos un partido político, pero no sé hasta dónde llega vuestra voluntad, vuestro coraje, vuestra decisión, vuestra determinación para la acción política. No lo sé, y os voy a poner a prueba. Estos ya no son, estamos en un momento crítico, y ese momento crítico no es de las palabras, es de acción. Una acción, prepararemos, la está pensada, sí, sí, una acción, la iniciaremos el día 24 de octubre, próximo ya a la fecha donde se convocarán las terceras elecciones. No lo diré de momento, pero ahora quiero saber si hay más preguntas o no. Sí, hay muchas preguntas ahora, dice otro. ¿Y qué se puede hacer? ¿No votar es suficiente? No, no es suficiente. ¿Qué creéis? ¿Que acaso fue un divertimento para mí autorizar para que una docena de personas del MCRC acudieran a las mesas electorales para allí saludar a las mesas y decir con educación que iban allí no para votar, sino para que les entregaran unas papeletas y romperlas delante de ellos? ¿Acaso creéis que eso es un juego? Fue para ver qué reacción habría. Porque no quise hacerlo masivamente, porque desconocía qué reacción podía haber de las mesas de la policía. Y ha sido tan extraordinaria para nosotros. La simpatía con la que nos acudieron, a las señoritas de Montril, de Almería, los dos, de La Rioja, hubo nueve. Que por eso, lo que hay que hacer inmediatamente es, haremos actos masivos para organizar detalladamente en toda España. Acudir a las mesas electorales para destruir allí y romper las papeletas. Pero para hacerlo con un número tan elevado de personas, que si es imposible decir que eso es producto de unos ilusos, de unos utópicos, o de unos personas que no tienen sentido a la realidad. Ahí es donde quiero poner la prueba. Porque si es verdad que nos oyen, como es verdad, 5, 6, 7 mil personas, a ver dónde están ahora. A esas las voy a convocar. A ver qué número de personas van a venir a las mesas electorales para destruir y romper las papeletas con educación en las mesas electorales. Y para que haya siempre alguien firmando y relatando ese acto. Con comparecencia de periodistas locales, regionales, provinciales, nacionales, y si es posible extranjeros. Eso es lo que voy a hacer. Otra pregunta. ¿Qué hacemos para organizarnos y trabajar por la abstención? Desde luego. Esa pregunta sí. Estamos preparados para ello. Y claro, los años que llevo pensando en esa posibilidad. Ha llegado. Ese momento ha llegado. Ahora. Y de momento el día 24 de octubre. El día 24 de octubre próximo. Que hay cuatro días de fiesta seguida. Porque es todos los santos. Luego el 2 de noviembre. Y hay sábado y domingo. Pues hay unos cuatro días. Ahí el día 24 se me va a otorgar una distinción emotiva. Para mí es interesante porque en mi tierra, en la Alpujarra, en Órgiva, que es la capital de la Alpujarra, se me va a entregar un nombramiento de hijo predirecto de la Alpujarra y de la libertad colectiva. No, figuraros qué honor, que me nombren donde sea, hijo predirecto de la libertad colectiva. Bueno, pues ahí quiero invitar a todos vosotros, que no haya un solo miembro, ni uno asociado, a la NCRC, que no esté en Órgiva. Sigo ocupando mil, dos mil, ocupando la Alpujarra. No porque yo lo necesite, estar acompañado. Porque aunque no hubiera nadie, a mí me dan ese nombramiento y el valor es muy inmenso y no necesito. No, es que quiero aprovechar esa oportunidad para que, ante la opinión pública nacional y ante los gobiernos, los periódicos y los partidos, vean, conocen la existencia de NCRC, todo. ¿Qué creéis? Nos conocen todo el mundo y hay una decisión de silenciarnos. Pues para romper esa barrera del silencio, quiero convocar que vayan, una cosa inovita, yo no necesito que vaya nadie. Yo iría solo y con muchísimo orgullo y honor a recibir ese homenaje a la Alpujarra, de una mancomunidad, de ayuntamientos y de la casa de la Alpujarra. Figurado, hijo predilecto de la Alpujarra, que es donde mi abuelo, José García Moreno, tiene lleno todos los pueblos con su nombre, las plazas más importantes de los pueblos, porque fue diputado de la Alpujarra, Granadina. Junto que Natalio Rivas fue diputado de la Alpujarra almeriense, de Albuñol, mientras que mi abuelo fue de órgano. Bien, después fue gobernador de Málaga, donde tuvo una actuación tan destacada, combatiendo la gripe, que tiene la máxima condecoración española, que es la gran cruz de Isabel la Católica. Y luego fue nombrado gobernador de Filipinas. Y siendo un hombre adorado de la Alpujarra, como ha sido el hombre más grande de la historia de la Alpujarra, pues, figurado lo que implica para mí que uno de sus nietos sea nombrado, lo que él no pudo, el pobre, pero eran otros medios, ser nombrado hijo predilecto de la Alpujarra y hijo predilecto de la libertad política colectiva. Pues claro, pero quiero que ese homenaje sea para la MCRC. Y solo la presencia masiva de 2.000, 3.000 personas del MCRC ocupando todos los hoteles fondos desde el Motril hasta el Beleta, ocupado en la Alpujarra, ahí haremos una serie continua de actos organizativos para preparar la acción ante las urnas en las próximas elecciones. Ahí. Para hacer ese acto de romper papeletas en las mesas. Ahí. Ahí porque hay que pensar en todos los detalles. Y hay que saber elegir las olas. Para saber asistir en los momentos donde van los ministros, jefes de gobierno, porque van las televisiones. Y no podrán ocultar ni silenciar el acto de romper las papeletas. Saber qué mesas electorales son donde hay que ir. Saber elegir los periodistas que pueden hablar. Y nosotros tenemos varios periodistas dentro de nuestra propia organización. Y ya me han asegurado que ellos estarán y que publicarán, tienen autoridad para publicar en sus propias columnas la noticia, nuestra noticia. Así que no. No. Que la experiencia del pasado, donde no había oportunidad de la acción, y por eso fue la oportunidad para el pensamiento creador, que es lo que yo he realizado, pensamiento creador, en pista a la acción futura. Ese momento de la acción futura ha llegado. Otra pregunta. ¿Qué más se puede hacer aparte de la abstención en el voto? Es que yo lo que estoy hablando ahora no es simplemente una abstención. Es un acto puro y de romper papeletas para marcar la diferencia entre los abstencionistas y abstencionarios. Y quiero que nosotros representemos hoy todos los estudios y todos los sondeos, los que yo tengo muchísimos, dan una idea muy aproximada que los abstencionarios que nosotros representamos porque somos los que hemos introducido el concepto, el término y esa vanguardia representan aproximadamente un 12% de los abstencionistas. El resto son los tradicionales abstencionistas pues porque no quieren, no lo pueden, no lo ignoran, indiferencia política, pues son de todo lo contrario. Es por vocación política por lo que somos abstencionarios. Bien, pues nosotros vamos a marcar esa diferencia porque si nosotros, el MCR, logra que haya una significación importante de los actos de destrucción de papeletas, donde ahí ya no solo es nuestra influencia en haber aumentado el número de los abstencionarios, indudable. No, no, no. Ahí ya no estamos aumentando. Ahí lo que estamos es present, mostrando nuestra presencia ante los medios de comunicación que no quieren hablar de nosotros. Estamos obligando a que hablen de nosotros. Y de una manera elegante. Qué elegancia que por medios pacíficos rompamos las papeletas de un sistema que no representa al elector, que solamente representa a los partidos políticos. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es una oportunidad. Y eso el MCRC no puede despreciarlo. Si la despreciaba, tiene que disolverse. No vale para nada. Si hay un solo, un solo asociado que no esté dispuesto a venir a Orgio, a preparar la acción siguiente de las elecciones, ese no merece estar. Ni en el MCRC, ni el MCRC merece estar entre nosotros. Estamos preparando y todo lo que ha hecho durante años es preparar para un momento como este. No vamos a conseguir, como en este momento, destruir el sistema. Ni sustituir el sistema. Pero lo que sí podemos conseguir es nuestra presencia. Acreditar el valor de nuestras previsiones. Acreditar que somos los únicos que sabemos lo que está pasando y va a pasar en España. Acreditar nuestra legitimidad para estar presentes en los medios de televisión. Queremos estar presentes. Y eso es lo que vamos a hacer. Otra pregunta. Yo tengo una pregunta, pero después que se me permite. No, ahora mismo. Sí. Parece, por lo que ha explicado, habrán terceras elecciones y crecerá la abstención y es nuestra ocasión como movimiento. Pero da la sensación que el sistema ha caído como en un bloqueo. Porque las terceras... Explícate lo del bloqueo. Sí, bloqueo. No hay ningún pacto. No hay pacto. No se forma gobierno. Y parece ser, parece ser que las continuadas elecciones, repetir elecciones, perjudica al sistema. Crece la abstención. A eso me refiero. Pero usted, ese bloqueo... Yo lo he llamado bloqueo. Ese bloqueo... Usted se puede resolver, digo, de cara al sistema. Tiene armas. Eso es interminable. ¿Qué solución vea ese bloqueo que se está dando, que no se haga en vestidura, que no se... ¿Cómo el sistema puede resolverlo? Es como si me preguntara qué pasa en un montón de arena que se está derrumbando por la corrupción, por las mentiras, porque no vota un tercio hace tiempo que está presidiendo. ¿Qué pasa si de repente se le echa ese montón más arena? Se cae automáticamente. Pero pues lo que estamos... Lo que está pasando ahora es... Estamos presenciando las bocanadas, las últimas bocanadas de un régimen de corrupción absoluto. El régimen de corrupción que nació de un pacto indigno. El pacto del olvido. Del olvido. De ese olvido que Fraga pedía que se olvidaran los crímenes del Partido Comunista de Paracuello y a cambio Santiago Corrello pedía que se olvidaran los crímenes del franquismo. Eso ha muerto. Porque ahora Podemos no tiene más sentido que revisar todo el pasado, todo el pacto. Lo que Podemos ha sido el ariete que ha abierto un nuevo campo. Y en ese nuevo campo estoy yo presente. Porque fue antes de que Podemos naciera a la vida siquiera que tuviera en existencia yo ya solo Antonio García clarificándome enfrenté solo a todos los partidos a Franco y a los partidos de la oposición para pedir ruptura democrática sin pacto ninguno de reforma. Y tan acerté que a mí de lo que pasa hoy la confirmación de que mi diagnóstico era el único verdadero. Entonces ahora no hay las elecciones de estas terceras si nosotros no existiéramos el sistema continuaría hundiéndose y que se abriría a la posibilidad de un golpe de estado de un incruento de los militares no pero de quizás de algunas fuerzas de seguridad alentadas por los capitales financieros. Podría derivar en eso. Podría derivar ahí es muy difícil no estamos con Turquía pero gracias acá hay análisis contundentes míos desde hace 40 años y que luego esas análisis han sido confirmados por la aparición de aventureros políticos peligrosos como es Pablo Iglesias y el oportunismo de Rivera igual como se ve esto se está deshaciendo a pedazos pues muy bien que no reaccionen que no reaccionen es que yo voy a morir pero vosotros no y esto que yo he sembrado eso no se entierra eso continúa vivo porque son ideas esas ideas no mueren las ideas no mueren el pensamiento es difícil de crear pero una vez creado ahí está están mis libros y están las ideas compartidas por miles de ciudadanos españoles y eso está ahí operando otra pregunta además de romper el voto ¿cuál cree que debe ser la acción del MCRC ante las terceras elecciones? pues ninguna romper el voto me parece suficiente es como si dijera además de pegarle un tiro a fulano ¿qué te parece que lo debemos hacer? pero si le debemos pegar un tiro ¿qué vamos a hacer más? quiero destruir este sistema mediante la ruptura de papeleta en dos mil mesas electorales en algo masivo donde toda la prensa todos los medios de comunicación europeos se den cuenta que España ha terminado que el Brexit de Inglaterra es una pera en dulce comparado con lo que se van a encontrar en España cuando se confirmen allí que los análisis nuestros de Roberto Centeno son verdaderos y que hay más de un 18% de incremento del Producto Interior Bruto cuando se vea todo eso será una bomba y nosotros estamos preparados para hacer frente a esa y a mil bombas distintas porque tenemos cabeza y serenidad porque no queremos venganza porque conocemos muy bien que lo que trabajamos es por una república constitucional presidencialista donde esa esté pensada para todos los españoles no sólo como la segunda república para los trabajadores no sólo para los banqueros y los ricos como el franquismo y como este sistema actual que está para la oligarquía no nosotros somos conscientes de que el MCRC tiene que acoger a los serranos que antes me ha preguntado que pensaba de serranos el hijo palanquista pues tiene que acoger anarquistas comunistas palanquistas porque nosotros no tenemos ideología nuestra ideología es libertad colectiva libertad de los demás si si del comunista del fascista del anarquista por lo tanto no tenemos ideología porque la libertad no es ideológica la igualdad sí y nosotros nos vamos a ocupar exclusivamente de la libertad colectiva un sistema civilizado y mejor que el que tiene Estados Unidos en su constitución mejor porque hemos analizado sus defectos y después de 200 años sabemos muy bien cómo corregir los defectos en los que tenía la constitución de Estados Unidos otra pregunta ¿cree que Ciudadanos se va a hundir porque no es creíble su cabeza de lista? no es creíble Rivera eso es lo que quiere decir sí tampoco es creíble Podemos el que no sean creíbles las cabezas más bien es un factor de seguridad de apoyo popular el pueblo le encanta el partido sin cabeza los populistas eso nada eso no es ningún inconveniente ¿qué acciones concretas podemos hacer para acercar la libertad? yo no veo cuando estamos preparando una acción tan concreta como destruir las papeletas en la urna de una manera civilizada extendida a toda España acreditando que hay una dirección política de verdad que hay un cuerpo de seguidores de asociados al MCVT importante ante una acción concreta como esa tan bella ¿cómo voy a pensar en otra cosa? vamos a hacer esto no quiero pensar en nada más ¿qué puede pasar en unas terceras elecciones? pues que habrá habrá una abstención muy grande que ya habrá plantearse mucha gente si no tendríamos razón si no es el camino que hemos elegido nosotros para la abstención el único que puede devolver la conciencia política a los insensatos españoles que se acogieron a una utopía como es nada menos que un consenso entre ricos y pobres entre la derecha e izquierda pero que locura si el consenso es un término incompatible con la política ¿hay algún tipo de problema legal por romper el voto en las urnas? ninguno porque no se rompe ni las urnas ni los votos de los demás se rompe el voto propio hay pleno derecho y hemos hecho la prueba tú lo que pides esta peleta es para tu votar y en lugar de decir yo no voto porque cada uno que diga el lema que quiera cuanto más sencillo y menos palabras mejor yo voto porque no quiero votar porque somos del MCLT porque somos abstencionarios no siempre abstencionistas por eso lo rompemos porque tenemos voluntad política de cambiar el sistema electoral etcétera cada uno que elija la fórmula más pequeña pero ese es el camino es ese ¿crecerá el PP lo suficiente para evitar que haya cuartas elecciones? no, el PP el PP ah no quiero decir no va a tener mayoría absoluta pero y por tanto el resultado de las terceras elecciones pudiera ser una cuarta porque mayoría absoluta no va a tener pero va a crecer y va a bajar el PSOE y Podemos y si va a dar no se va a mantener más ¿cómo afecta esta situación a Cataluña? no le favorece nada al separatismo que estábamos bueno yo quiero aprovechar esta oportunidad para saber que aunque nosotros disparamos exclusivamente contra el sistema electoral a la vez podemos matar dos pájaros con un solo tiro el separatismo que estábamos el separatismo que estábamos temblará si ve que el MCFC tiene voz y autoridad temblará porque los catalanes están encantados con el país el ABC el mundo televisiones con la radio con todos los medios de comunicación encantados con el PP con Rajoy encantados con el partido socialista todos porque el único enemigo que tienen los separatistas catalanes es aquel que dice que no se puede separar Cataluña porque lo decidan los catalanes la mayoría que si lo deciden los españoles bien de acuerdo pues no señor estáis tan equivocados vosotros que creéis que si toda España participa en un referéndum sobre la independencia de Cataluña y gana la independencia ¿creéis que eso es legítimo? no estáis equivocados porque ningún español tiene derecho a votar ni puede votar sobre ninguna cuestión que no sea decidible por la voluntad y la cuestión de que España es una nación no depende de la voluntad de nadie ni de nuestros padres ni de nuestros abuelos ni mis abuelos ni de los reyes España es una nación por razones históricas que no depende de la voluntad de nadie y deja de serlo por razones históricas que no dependa de la voluntad de nadie no, no que no se confunda nadie que estas elecciones pueden ser decisivas para marcar el final de la hegemonía cultural del separatismo en Cataluña porque es donde nosotros vamos a ir ya lo sabéis que no olvido la marcha de Cataluña contra el separatismo catalán organizado por toda España figuraros después de estas elecciones que tengamos un papel preponderante que hayamos conseguido una abstención honorable gracias a nosotros que sea indiscutible marcha de Cataluña a acabar con el separatismo catalán sí, a acabar con esa idea falsa de que los españoles pueden decidir en referéndum sobre la independencia de Cataluña ¡falso! otra pregunta ¿qué haría el MCRC si hubiera un 40 o 50% que es muy posible de abstencionistas no abstencionarios? bueno, entonces tampoco voy a yo no tengo en mi cabeza todas las posibilidades ante todas las nuevas situaciones nos replantaríamos el tema de qué acciones emprender entonces ante esa nueva situación pero no me gusta el cuento de la lechera no me gusta el cuento de la lechera estamos ante un hecho inmediato y es que va a haber elecciones y que podemos acudir en ellas para romper los votos y aumentar el número de abstencionistas no quiero saber nada más cuento de la lechera ninguno ilusiones ninguna soy realista un hombre de acción por eso no quiero pensar en otras cosas nos concentramos únicamente homenaje en la alpujarra para concentrar al MCR de allí hasta tal punto que no comprenderé que haya un solo miembro un solo asociado al MCRC que no venga a la alpujarra no hay pretexto ninguno para no existir porque es allí donde va a salir la acción política importante y constructiva de la actitud del MCRC ante las elecciones las terceras elecciones ¿cómo afectan las vascas a las generales y el MCRC? ¿cómo afectan las elecciones vascas? como son la autonómica y son después habrá que ver no lo sé depende de que sean antes o después de las nuevas elecciones eso va a depender no tenemos no tengo todos los datos suficientes como poder responder esa pregunta antes de saber que ha fracasado ya la investidura ¿por qué creéis que eso no va a tener influencia en el país vasco inmediatamente y en el gobierno vasco y en Urcullo para inmediatamente? pero no podemos sin datos no responde esa pregunta ¿qué debería hacer el rey ante unas terceras elecciones? a mí que me importe nosotros que nos importe lo que haga el rey allá es el vehículo como hace hasta ahora igual que hizo el vehículo siendo chofer de altura más en Barcelona pues ahora si hay terceras elecciones pues dirá lo mismo luego y dirá lo mismo que propondrá al que haya tenido más votos para la investidura lo nombrará candidato la investidura el rey no se inmutará y seguirá siendo rey aunque España esté deshecha podrida y esté deshaciéndose por todas partes seguirá siendo el rey nada ¿cuánto cree que va a alcanzar la abstención? sí teniendo en cuenta el crecimiento de la abstención y los movimientos de conciencia y el asqué el hastío que ha producido esta nueva situación de los partidos creo que la abstención se va a acercar que va a pasar del 40% ¿por qué el PSOE no se ha cargado a Sánchez a estas alturas como hizo con Almunia y Rubalcaba? porque no podía porque estaba cogido por los términos y los plazos quieren quitarse los del medios ¿por qué han coincidido elecciones congresos nuevas elecciones? porque no han tenido la oportunidad y cuando no han podido hacerlo le ha dado miedo interferir en el proceso de elección del PSOE porque lo iban a criticar los que echaran a Sánchez de que ellos habían hundido el PSOE por haber planteado la batalla de la sucesión a la vez que la batalla electoral ¿cómo podemos colaborar los que vivimos en el extranjero? uy eso sí que me gusta viniendo eso sí que me gusta es que voy a llamar a los corresponsales fíjolos a Papi a Julio Alassant a José María Alonso talentos tan grandes hay que llamarlos tienen que venir tienen que actuar en el extranjero y luego difundir ellos sí que pueden difundir en el extranjero la noticia de la actuación extraordinaria de nuestro MCR en las elecciones pascas también rompemos las papeletas también ya una vez si ha tenido éxito será el procedimiento general todas las elecciones y las municipales y los alcaldes pero si no hay nadie que representa a nadie hay que romper papeletas ¿cómo podemos ser más eficaces? hay que preguntar la palabra eficacia designa cualquier procedimiento que produzca alteraciones en la realidad como la alteración que buscamos nosotros es el cambio del sistema político de la oligarquía de partida y la monarquía por una república pura una república constitucional presidencialista no veo todavía que haya entre lo que estamos proponiendo y es ideal que vamos que sigamos no veo que haya algo más eficaz que lo que estamos haciendo y después ya veremos primero consigamos el triunfo de nuestra manera de aumentar los abstencionarios y después ya veremos ¿qué opina sobre poner mesas en las calles con papeleras donde ponga bote aquí y donde haya panfletos informativos? quiero decir mesas falsas no creo en eso si lo estoy diciendo es ¿qué pasaría si ponemos mesas falsas electorales para que tienen? donde a las mesas verdaderas es donde hay que ir a inundarla de abstencionista y abstencionario a las mesas verdaderas el otro no vale no vale bueno hay una persona que quiere que describas exactamente qué es lo de romper las papeletas no lo voy a romper haciendo el simulacro diciendo exactamente los milímetros que cada pedazo va a tener pero como ha habido diez ejemplos romper las papeletas quiere decir que en la mesa electoral te presenta saluda cortesmente a la presidente o al presidente de la mesa y le solicita que te den la papeleta correspondiente a la mesa electoral a la que tú vas que es la que te corresponde te la dan y una vez que te la han dado le dicen muchas gracias le he pedido la peleta no para votar sino para romperla delante de usted y tirarla y lo resto porque nosotros no queremos votar porque somos del MCRC porque los partidos políticos no representan nada porque estas elecciones son oligárquicas cada uno que diga lo que diga esa es la explicación ¿cómo se rompe? pues como la mínima fuerza que tiene un niño de tres años para romperla la peleta ¿las elecciones vascas se han adelantado por las terceras elecciones españolas? no entiendo ¿las elecciones vascas se han adelantado por las terceras elecciones españolas? no estaban previstas las autonómicas estaban previstas están en las fechas previstas venga otra pregunta ¿qué le parece llevar panfletos informativos para los de las mesas por si les interesa? de acuerdo una idea muy buena venga apuntarla la propondremos allí en órgiva de acuerdo buena idea ¿no podría el MCRC redactar un pequeño texto para recitarlo durante la acción? sí lo he pensado mucho de momento lo que estamos haciendo es lo adecuado pero en órgiva sí que podemos ante un colectivo muy grande de asistentes redactar un texto único porque sería mejor y todavía que todos dijeran lo mismo pero un texto porque sería una organización que implicaría pánico miedo ¿quiénes somos? que somos capaces de estar presente en dos mil mesas y todos dicen lo mismo eso no se improvisa eso requiere una fortaleza organizativa muy grande y si nosotros podemos hacerlo mejor que mejor ¿le parece bien grabar CD con sus audios y repartirlos como octavillas revolucionarias? no entiendo la pregunta ¿le parece bien grabar un CD con sus audios ¿en grabar qué? un CD no sé lo que es eso un disco donde se reproduce la voz grabar algo y sí con tus audios y repartirlos ¿qué son los audios? los programas los programas ¿los nuestros? sí ¿y con ellos qué? y repartirlos como octavillas revolucionarias no lo sé técnicamente eso que lo decidan o que entienden más que yo que no sé absolutamente nada de importante pues los técnicos nos dirían si eso es útil o no es útil yo no lo sé ya no hay más sobre las elecciones bueno vosotros queréis hacer alguna pregunta Federico Federico queréis hacer alguna pregunta yo sé que tenía una indicación que es que cara al futuro usted no cree que cara al futuro ¿no cree que los partidos políticos lo que van a hacer es emular lo que hay en Italia o en Grecia de simplemente con la el partido más votado gobernar y seguir así todo el tiempo que puedan si es que están pasando cosas muy raras es que en Grecia ya se ha eliminado Cifras ha eliminado el premio de los 50 caños regalados ya lo ha eliminado y todavía Renzi en Italia todavía no se atreve a poner en marcha el premio de la mayoría absoluta que tiene falte lo que falte el que gane las elecciones es que están es que hay un desconcierto enorme en Grobo por el resto cosas que además yo quiero decir que sepáis que lo hemos previsto que he ido a Belgia que hemos participado que hemos estado a hablar con los mejores comentaristas de Inglaterra y que estamos ahí mucho más presentes que en España porque ahí sí que han considerado nuestras razones entonces bien si queréis otra pregunta no quiero decir que ellos si se podría dar el caso de que ellos modificaran la constitución únicamente para que la lista más votada por ejemplo ahora sería Rajoy eso es lo que quiere Rajoy ya lo ha dicho exactamente Rajoy va a hacer una modificación de la ley electoral para que la lista más votada directa y crees que eso es bastante posible creo que es posible si es cinismo es posible si es una oligarquía de partidos de hecho se planteó verdad hace un tiempo ya lo planteaban los partidos sí 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 eso es posible pero es muy difícil que prospere porque los demás partidos teóricamente en España no hay ningún partido de izquierda ni podemos no es verdad es mentira hay oligarquías de partos de dinero del Estado pero los demás partidos no van a tolerar que queden apartados para siempre del enjuague de sacar más dinero dinero tienen todo y la lucha es quien que quieren más si es un problema del reparto de dinero esos son los partidos estatales que no podemos olvidar que en España no hay un solo partido político verdadero todos son partidos políticos estatales tienen la misma cualidad que tuvo a falange el mejor dicho el movimiento nacional de Franco son partidos estatales financiados por el Estado pagados por el Estado y siguen los intereses del Estado son los enemigos de la sociedad civil son nuestros enemigos no 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 que no nos representen no es que son enemigos de la sociedad civil son amigos de la verdad y hay que apartarlos de la verdad es una lucha de la verdad estos no son simulacros por eso no podemos aceptar ninguna connivencia con los enjuagues de todas las reformas de todos los pactos no entramos en pactos con nadie ahí ve Rivera ya entró con uno más y es que acaso ha resuelto Rivera el problema que está mal pero si está más grave que nunca la señora tiene mayoría cuando Rivera dejó de Cataluña para pasarse a ser un posible futuro presidente del gobierno español había menos separatistas en Cataluña que hoy que ha hecho Rivera huir de Cataluña oportunismo puro otra persona que no merece ni un solo voto de ningún español de centro Rivera si yo quería hacerle abundando en lo que en lo que decía Sergio antes es decir los acontecimientos que se están produciendo yo creo que a una gran mayoría de personas de la calle les está dando la sensación aunque sea de manera intuitiva que el sistema está entrando en un callejón sin salida esa es como una especie de sensación que la gente lo comenta en la calle en las cafeterías en muchos sitios entonces mi pregunta es ante eso el sistema el sistema no es posible que se organice mediante una treta una treta del propio sistema para para que eso no continúe no continúe por esa línea es que ya la lucha de interés egoísta de los partidos ha llegado tal extremo que ya es tarde ahora lo que persigue Podemos es incompatible con lo que persigue Sánchez no hablo del PSOE hablo de Sánchez y Podemos ha recibido un golpe de muerte en el barracazo tan grande que ha dado y ahora figuraron las posturas de monedero castigado en la universidad por haber ocultado el beneficio de los millones 40 mil en el caso que robara el 10% el rejón con las becas y el Pablo Iglesias con el dinero gigante y ahora se ve que que todo eso no tiene respuesta ninguna es decir que la corrupción en Podemos estaba antes de que se considera con el Podemos porque ya han nacido corruptos porque un partido de izquierda unida que está diciendo que es comunista durante 40 años apoyando el sistema porque hay esto de guardián por la izquierda para que nadie venga a estropear el sistema es suficiente para decir eso es corrupción viven del estado del contribuyente eso es corrupción un comunista que vive del estado de los contribuyentes de la oligarquía de la banca eso es corrupción y de ahí ha nacido Podemos ¿y qué es Podemos? corrupción pública bien quieren que repitamos el día y hora de Orjiva del acto de Orjiva si de momento ya anunciaremos por todos los medios haremos pero es el día 24 por la tarde no sé la hora 29 perdón 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 me equivoqué no es el 24 es el día 29 porque es para que coincidan sábado domingo lunes puente y martes día del octavo de los santos entonces la hora será por la tarde para que los viernes puedan viajar por la tarde y llegar a tiempo a la concentración de Orjiva que tampoco se ve si exactamente será en Orjiva o a lo mejor lo cogemos porque está lleno de hoteles ya veremos eso ya va a depender de los organizadores que será Chimo Amat el que llevará la principal tarea de organizar este evento tan extraordinario hay más otras dos preguntas cree usted que desde fuera de España habrá algún movimiento que respalde nuestra meta en América del Sur ya en varios en Argentina Perú Salvador están presentes y Colombia están presentes el grupo que tienen afines al MCRC y que me están pidiendo que vaya a organizar MCRC allí y habrá habrá quien apoye sí seguro por ejemplo en Argentina están escribiendo en nuestro periódico pues los primeros filósofos de Argentina los de más fama y ya están escribiendo en nuestro periódico y la última pregunta que tengo es me gustaría saber la consideración de don Antonio sobre el miedo a la ruptura ese es un miedo que no solamente existe en la política el miedo a la ruptura de un sistema cuando las personas no conocen quién lo va a sustituir pero después de los años que he publicado en qué consiste la república constitucional y la república presidencialista es tal la ventaja tan grande que tiene sobre la monarquía y sobre todos los estados europeos todos que están y tan sencilla de comprender que ese miedo se puede superar pero es cierto que en principio Hegel no quiero hoy no quiero acudir a pensamientos profundos pero en principio la realidad impresiona por el solo hecho de existir son pensamientos de Hegel la realidad la realidad del estado oligárquico impresiona por el solo hecho de que existe pero si en lugar de existir a Franco como antes la impresión de respeto por la realidad de Franco era superior al respeto que hoy a esta monarquía la realidad es respetada aunque sea injusta la realidad de un crimen impresiona produce respeto eso son cuestiones que hay que dejar de lado nosotros tenemos que ocuparnos nada más que de la legitimidad conquistar la legitimidad es decir saber que nuestra acción es moralmente digna viable y posible que no es una utopía pero nosotros no somos utópicos ese es el peligro nos van a tachar de utópicos cuando dejen de asustar con mi pasado de corrupción en Guinea cuando dejen de repetir esa tontería pasarán a decir que somos utópicos si si está muy bello lo que dicen pero son utópicos nuestra pregunta es por qué lo sabéis por qué sabéis que somos utópicos si nunca en la historia de la humanidad se ha intentado lo que estamos haciendo nosotros si se hubiera intentado alguna vez y hubiera sido imposible o dos veces hombre eso es una utopía pero por qué si nunca se ha intentado nunca en ningún país es decir un MCRC que no es un partido y que se disuelve si triunfa la libertad política eso no ha existido nunca eso no quiere decir que sea utópico lo que quiere decir es que los hombres que los protagonizamos somos excepcionales somos diferentes de todos los que antes se han dedicado a la acción política y perseguimos unos ideales políticos que otros no han contemplado siquiera ni concebido como posible ya han hecho otra pregunta y es que si redactarías una constitución para España he respondido varias veces a esa cuestión conozco tan profundamente el tema constitucional que nunca cometería ese arbitriz yo he publicado mis libros pero nunca redactaría una constitución porque sería arbitrista una constitución solamente la puede redactar el sujeto constituyente el que tenga la unidad de España capaz yo podría claro que yo podría redactar una constitución si la unidad del sujeto constituyente español el pueblo español colectivamente me lo encargara evidentemente entonces me recordaría el tema del mito de Vicurgo Vicurgo era los ciudadanos de Esparta le pidieron que hiciera una constitución y era un hombre tan inteligente y tan conocedor de lo que le pedían que aceptó con una condición digo de acuerdo yo hago la constitución pero tenéis que prometerme que no le cambiaría ni una coma hasta que yo no regrese porque si iba me lo hago me voy y no cambié hasta que no regrese y no volvió nunca de ahí arranca el mito de que las constituciones son intocables no es verdad siempre en el mito del Incurgo quiere reflejar esa realidad una constitución debe durar para siempre eso depende si es realista como la de Estados Unidos bien si no cuanto antes acabe mejor cuanto menos dura mejor no hay más preguntas bueno yo creo entonces ¿cuánto tiempo hemos estado? una hora una hora yo creo que está bien pues bueno nada más que uno primero pedir disculpas a aquellos que me han hecho preguntas y que yo me he irritado pretendiendo que no me hagan preguntas en un momento de acción política diferente de la acción en la que estamos eso es normal claro como en España nadie está acostumbrado a la veracidad de la acción política les puedo creer porque no contestar una cosa que le pregunto porque no me quiero distraer del motivo fundamental que está motivando este esta misión esta misión ¿para qué es? para convenceros con razones y argumentos de que Rajoy y la niña Santa María claramente están diciendo que habrá terceras elecciones y como yo creo que están diciendo la verdad que va a haber terceras elecciones quiero preparar una acción colectiva de NCRC impresionante ¿quién presiona a quién? a nuestros adversarios a los que nos desprecian bueno despreciarnos y nadie que nos desprecian a los que fingen ignorarnos y que nos desprecian nadie nos puede despreciar porque no hay nadie ni en España ni en Europa que pueda competir con nosotros en profundidad de nuestro análisis político y de nuestras propuestas despreciarnos no lo que nos hacen es ignorarnos ignorarnos fingir que nos desprecian eso ha terminado ahora vamos a la acción directa y en la acción directa estamos en las mismas condiciones que otras si no vamos a hacer nada ilegal ni nada violento vamos a ser más educados que nadie rompiendo papeleta nos vamos a hacer pintar en nuestra casa a ver quién lo hace de una manera más elegante si de arriba abajo de la cara vamos a hacer una elección de elegancia y de estética rompiendo papeleta para que no digan que somos biógenos seremos elegantes rompedores de papeleta nada más vamos a hacer y y